Amor de millón Amor de millón Las parejas de estrellas con esperma llevaban Carrusel de colores parecía la cumbiamba Y de pronto surgió una reina esperada Era Marta la reina que en mi mente soñaba Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Aunque después yo me muera y maldita haber nacido Te lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Él te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo las manos rudas de tanto y tanto lavar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada Tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Ahí vienen todos los negros bailando su pangoleo Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Con el polvo que levantan va formándose una nube Y en sus espaldas mulatas se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando el festival A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se les va a poner malita A ver, a ver Y la mueve la sirena A ver, a ver El caballito de mar A ver, a ver Y la mujer maravilla Al bailar con Superman A que se vayan las venas Y se alega el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se les va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se les va a poner malita A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se les va a poner malita Sí, 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 sí ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Y que me traigan más botellas Para quitarme ese sabor de su amor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Con dos palmeras Y para todos Que no quieres nada más de mí Que me fuiste con esta infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? Que me fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que deseaste mi reputación Que te vale más decente amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es...